La Voz de América presenta. Gobierno estadounidense estaría considerando vacunar contra el coronavirus a inmigrantes detenidos en la frontera sur. Hablamos con una familia que depende de la moratoria de desalojo extendida por el gobierno Biden. Además, aumenta la presión para que renuncie el gobernador de Nueva York tras denuncias de acoso sexual. Y las odiseas de algunos inmigrantes haitianos incluyen parajes remotos como Necoclí en Colombia. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Millones de familias en Estados Unidos se salvaron de ser desalojadas luego de que los centros para el control y prevención de enfermedades extendieran hasta octubre una moratoria que les permite permanecer en sus viviendas aunque estén atrasados en los pagos. Arnaldo Rojas, buenas tardes. ¿Quiénes específicamente lograron ser cobijados por esta decisión? Yasmín, buenas tardes. Las personas que son cobijadas por esta extensión de esta moratoria son aquellas que residen en áreas que registran un alto nivel de contagios por coronavirus según los CDC. Esto particularmente es una buena noticia para millones de estadounidenses y particularmente para miles de familias hispanas que temían ser desalojados de sus hogares. Desde que estalló la crisis económica derivada de la pandemia, en esta casa de Houston, Blanca Morales y la incertidumbre comparten el mismo techo. El desempleo pues ya no tengo. Estaba en el desempleo. Hice una aplicación para el condado de Harris para ayuda de la renta ya hace tres meses y hasta ahorita nada. Solo no sé qué pasará. Por ahora, Blanca y su familia están protegidos por la moratoria emitida el martes por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que cobija a los residentes de los condados con un alto nivel de contagios por COVID-19 marcados en rojo y naranja en este mapa. Ya no van a tener que preocuparse de tener que salir con sus hijos a la calle y no tener dónde ir. Según una encuesta de la Oficina del Censo de Estados Unidos, 10 millones de estadounidenses estaban retrasados el mes pasado en el pago de la renta y 1,4 millones de familias piensan que es muy probable que sean desalojados. 509 mil son hogares hispanos y del total casi 700 mil son familias con hijos. Antes de la extensión de la moratoria, la Casa Blanca había urgido a los gobiernos locales a acelerar la distribución de 46 mil millones de dólares de ayuda federal para asistencia en el pago de la renta. Hay que balancear de que llega el tiempo de que también los propietarios tienen que recibir el alquiler de sus inquilinos para ellos poder mantener sus propiedades. La moratoria expirará el 3 de octubre. ¿Qué tal si me ocurren dónde me hubieran dado bajo de un puente? Según la organización Eviction Lab de la Universidad de Princeton, alrededor de medio millón de demandas de desalojo habían sido interpuestas por arrendadores en medio de la pandemia solo en seis estados y 31 ciudades de los Estados Unidos, siendo Nueva York, Phoenix y Houston las ciudades con el mayor número de casos. Jasmine. Arnaldo, muchas gracias por el reporte. Bien, el gobierno de Estados Unidos está evaluando la posibilidad de vacunar contra el coronavirus a los migrantes que están bajo custodia de la patrulla fronteriza. La información fue anticipada por el diario The Washington Post citando funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Jorge Agobian nos da los detalles de esta medida. Las vacunas se proporcionarían a quienes enfrentan deportación, así como a los migrantes que probablemente sean liberados dentro de Estados Unidos. A espera de una audiencia judicial, así lo reportó el diario The Washington Post citando a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Consultado por la Voz de América, el director general de salud pública de Estados Unidos no desestimó la medida. Lo que ciertamente diría desde una perspectiva científica es que cualquiera que esté en nuestro país, ya sea que haya vivido aquí durante generaciones o que haya estado aquí durante unos días, es alguien que puede tener el potencial de ser infectado por COVID y transmitirlo a otros. Por lo tanto, hacer que la vacuna esté disponible para todas las personas aquí en nuestro país es absolutamente lo mejor para nosotros. Y creo que es la estrategia impulsada por la ciencia que debemos seguir. La revisión de los protocolos de salud pública ocurre en momentos en que Estados Unidos registra los mayores índices en 20 años de cruces irregulares en la frontera con México. En junio fueron detenidos más de 188 mil migrantes, según datos oficiales. Y en julio el número podría alcanzar cerca de 210 mil, de acuerdo con una proyección realizada este martes por un alto funcionario. Hasta la fecha, cerca de 17 mil 200 menores bajo la tutela del Departamento de Salud han recibido al menos una dosis de las vacunas contra el COVID, según datos obtenidos por la Voz de América. El partido republicano acusa a la administración Biden de poner en práctica una política de fronteras abiertas y la responsabilizan de crear lo que denominan como una crisis humanitaria sin precedentes. El incremento de contagios de COVID-19 ha llevado a varias ciudades de Estados Unidos a ordenar nuevamente el uso obligatorio de mascarillas en interiores. Entre tanto, los gobernadores republicanos en Florida y Texas no han impuesto las restricciones. Alonso Castillo nos explica la situación. El estado de la Florida sigue siendo el líder en hospitalizaciones por COVID-19. En un solo día, 11 mil 515 personas fueron admitidas en los centros de salud, según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. A pesar de las estadísticas, el gobernador Ron DeSantis ha reiterado que no habrá restricciones y tampoco confinamientos. Protegemos el trabajo de todos los floridanos en este estado. Estamos protegiendo las pequeñas empresas de las personas. Hace un año, los restaurantes, los gimnasios y un sinnúmero de negocios fueron cerrados en Florida. Por lo que hay residentes que les preocupa que al no establecer restricciones, el incremento de los casos llegue a tal grado que nuevamente se vean obligados a cerrar. Hay que volver a la mascarilla, concientizarse por la familia, por los compañeros, los amigos, el trabajo. Tengo la máscara porque estoy en el aire y estoy bajando una cosa cuando estoy hablando contigo, pero todos nos tenemos que cuidar. El presidente Joe Biden criticó a DeSantis y al gobernador de Texas, Greg Abbott, quienes se han opuesto al uso obligatorio de mascarillas. Si no van a ayudar, al menos no estorben a las personas que están tratando de hacer lo correcto. El contagio de casos de COVID-19 se sigue extendiendo de forma exponencial. De acuerdo a los centros para el control y la prevención de enfermedades, aquí en Florida en los últimos tres días se han reportado 50 mil casos de COVID-19. El presidente de Estados Unidos también declaró que los estados de Florida y Texas representan un tercio de todos los casos nuevos de COVID-19 en el país. Alonso Castillo, Bosa América, Miami. Postergar hasta septiembre los refuerzos de la vacuna contra el coronavirus pidió este miércoles la Organización Mundial de la Salud para permitir que avancen las naciones más rezagadas con las inmunizaciones. José Pernalete nos da la actualización. El gobierno de Joe Biden mantendrá las restricciones de Estados Unidos hacia viajeros internacionales como medida de contención ante el incremento de nuevas infecciones por Delta, una variante bastante más infecciosa y que ya es prevalente en el país, de acuerdo a los CDC. La cepa Delta es una cepa mucho más contagiosa de lo que habíamos visto en cualquiera de las otras olas pandémicas. Es una cepa que se contagia rápidamente con unas cargas virales muy altas y se están infectando personas vacunadas y no vacunadas. Por otra parte, el principal asesor en la Casa Blanca ante la lucha pandémica, Anthony Fauci, considera que Estados Unidos va en la dirección equivocada en la guerra contra el coronavirus. De hecho, ha sugerido que la población vacunada use nuevamente las mascarillas, a pesar de una recomendación de los CDC que se indica lo contrario. Los expertos en salud pública reiteran que los tapabocas deben mantenerse pues el COVID sigue presente. Por favor, utilicen las máscaras vacunados o no en áreas indoors, si usted está yendo al gimnasio, si está yendo a comer a restaurantes y si están en contacto con personas como en el supermercado, que uno no sabe quién está vacunado y quién no, por favor, todo el mundo, colóquense la máscara. La Casa Blanca estimaba suministrar vacunas al 70% de la población hasta el pasado 4 de julio. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, se han vacunado a 163 millones de personas, es decir, aproximadamente 50% de los estadounidenses. Aumenta la presión para que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renuncie a su cargo. Tras la investigación de la Fiscalía General que concluyó que Cuomo habría acosado sexualmente a unas 11 mujeres, hasta el momento el gobernador se declara inocente. Vamos a Nueva York con nuestra compañera Laura Sepúlveda, quien ha venido siguiendo este tema. Laura, ¿cuál podría llegar a ser el alcance legal de esta investigación? Pues, Yasmin, es muy importante aclarar que hasta el momento no se ha abierto un proceso legal en una corte. Lo que quiere decir que por el momento se habla es de una investigación completamente independiente. Ahora, si el caso efectivamente fuera presentado por parte de la Fiscalía ante una corte, ya tendría que haber posiblemente un juicio y sería un jurado quien decidiría si él es o no culpable. Y de ser hallado culpable podría incluso llegar a prisión. El presidente Joe Biden, al igual que otros líderes demócratas, ha pedido al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que renuncie. Investigaciones independientes supervisadas por la Fiscalía del Estado, que abarcaron más de 170 entrevistas y 74 mil folios durante casi cinco meses, identificaron 11 acusaciones creíbles de acoso sexual en contra de Cuomo. El juicio por periódicos o las revisiones sesgadas no son la forma de encontrar los hechos en este asunto. Agradezco la oportunidad de una revisión completa y justa ante un juez y un jurado porque esto simplemente no sucedió. Cuomo ha dicho que no renunciará porque asegura que sus acciones no han sido inapropiadas. Stephanie Bonds, experta en acoso sexual, explica el alcance del caso. Siempre que se establezca que se trata de un comportamiento no deseado, ni siquiera tiene que ser de naturaleza sexual para constituir acoso sexual, según la ley. Situación que una profesora de psicología en el John Jay College dice que puede ser más complicada dadas las circunstancias. Siempre es más complicado cuando el abusador tiene algún poder, porque puede usar el poder para provocar el silencio, el miedo y demás. Aparte de los cuestionamientos morales, no hay acusaciones criminales o delitos comprobados que inhabiliten a Cuomo de seguir en su cargo. Por ello, los neoyorquinos piden claridad legal en el tema antes de pedir su renuncia. Creo que si es culpable, debería, seguro. Si estás en lo alto del gobierno, debes hacer lo correcto, no lo incorrecto. Por eso te elegimos, porque confiamos en ti, no para lastimarnos, no para lastimar a nadie. Y precisamente, Seiz llevó a cabo un sondeo, una encuesta de Marist, que dice que el 59% de los neoyorquinos esperarían que él se retirara del cargo de manera inmediata. Pero ante esto, cabe recordar que muchas de las personas también están a la espera de que haya un proceso de elecciones nuevas a las que él ya había dicho que iba a lanzarse a una nueva candidatura. Pero hay que esperar a que efectivamente avance el caso, ya sea con investigaciones o en una corte. Ya veremos qué sucede con el caso. Gracias, Laura. Bien, y más adelante, la peligrosa ruta que siguen miles de haitianos en su intento de llegar a Estados Unidos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. No sabe la crisis migratoria en Necoclí, Colombia. Aunque fue habilitada otra embarcación para procesar a unos 11 mil migrantes que quieren cruzar a Panamá, más de 800 siguen llegando a diario al municipio y la mayoría de ellos son haitianos. Yair Díaz está con nosotros en vivo. Yair, ¿cuál es la situación en este momento? Yasmín, cruzar la frontera de cuatro países es lo que realizan estos migrantes en un viaje de 12 días para poder llegar a esta pequeña población colombiana, Necoclí, que es vecina con Panamá y que se ha convertido en un cuello de botella para estos migrantes que se encuentran aquí represados en esta región del Urabá antioqueño. Yo vivía cuatro años en Brasil y por el asunto economía y como salario muy bajo y yo decidí tomar esa ruta para ir para Estados Unidos. Él es Paulo Noel, un haitiano de 34 años quien dejó la mitad de su familia en Brasil y a su madre y padre en su nación natal. En busca del sueño americano, asegura que el trámite para recibir la visa americana es muy costoso y por esto llegó hasta esta región para cruzar la frontera de Colombia con Panamá. Como Pablo, hoy en Necoclí se encuentran atrapados más de 11 mil migrantes, muchos de ellos tienen dificultades por el idioma, así lo confirma Evelyn Cherry, un migrante haitiano, quien a pesar de hablar español no se comunica muy bien con los lugareños de esta zona de Colombia. La persona que viene de Brasil tiene muchas dificultades porque son de portugués, difícil para hablar de lenguaje de español. Las personas que saliendo de Brasil tienen muchos problemas con ese idioma. Mientras tanto, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se reunirá este viernes con su homóloga de Panamá, Erika Moines, en área de buscar acuerdos y soluciones para esta crisis migratoria que se presenta aquí en Necoclí. Regreso contigo, Yasmín. Gracias por el reporte, Yair. Continuaremos monitoreando esta situación. Bien, y más de 30 hondureños recibieron visa para trabajar legalmente de manera temporal en Estados Unidos. La medida es parte de los programas establecidos para aliviar la falta de empleo en Honduras y atacar las raíces de la migración irregular. La historia con Óscar Ortiz. El gobierno estadounidense otorgó a 37 ciudadanos hondureños visas de trabajo temporales que les facultan para llevar a cabo diferentes ocupaciones de manera legal por tiempo determinado en la nación norteamericana. Este programa de visas forma parte de una norma temporal conjunta de visas adicionales H2B para el año fiscal 2021, donde se contemplan 6.000 documentos para ser asignados a trabajadores de países del llamado Triángulo Norte. Hay cierta cantidad de visas que están reservadas para gente del Triángulo Norte, de Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, sí sabemos por ciencia cierta que hay muchas más visas en el camino. Brian Flores es uno de los beneficiados. Llevaba sin trabajo hace más de cinco meses y las deudas lo agobiaba. Es lo mejor que me pudo haber pasado, pues. Es lo mejor que me pudo haber pasado porque ya se me abren nuevas puertas ya para mi familia y para progresar, pues. La verdad que soy bien alegre. Igual que Flores, otros 36 recibieron una visa de trabajo. Por su parte, funcionarios hondureños señalaron que esta medida busca ayudar y frenar las migraciones irregulares. Y todos van a hacer trabajos no agrícolas. Van a hacer trabajos en la construcción, trabajos en limpieza, servicios en restaurantes, en el área de juegos. Honduras recibió estas visas como parte del acuerdo con el gobierno de Joe Biden. Esto con el fin de frenar la migración irregular y que ha generado en las últimas semanas o meses las denominadas caravanas de migrantes. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Argentina, Ecuador y El Salvador figuran entre los países latinoamericanos que recibirán un mayor respaldo económico del Fondo Monetario Internacional este año. La entidad anunció la mayor inyección de recursos en toda su historia a través de un mecanismo conocido como derechos especiales de giro. La cifra asciende a 650 mil millones de dólares. Bien, y ya son ocho los miembros de la oposición detenidos por la justicia nicaragüense. Esta vez una reina de belleza. Detalles en breve. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos dos semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Un nuevo golpe sufrió la oposición nicaragüense. Esta vez fue puesta bajo arresto domiciliario la exreina de belleza Bernice Quesada, quien el fin de semana se inscribió como candidata a la vicepresidencia. Donaldo Hernández nos informa. La candidata a la vicepresidencia por el Partido de Oposición Ciudadanos por la Libertad permanece retenida bajo prisión domiciliaria desde la noche de este martes, luego de que las autoridades judiciales la notificaran sobre la medida. Así lo aseguraron representantes de su agrupación política. Horas antes, un grupo de ciudadanos que se hacen llamar víctimas del terrorismo golpista habían solicitado que la exreina de belleza fuera inhabilitada del proceso electoral. Que esta autoridad se pronunce manando a inhibir como candidata a vicepresidenta de la fórmula Ciudadanos por la Libertad a la ciudadana Berenice Zuyami Quesada Herrera. Según este grupo que simpatiza con el gobierno del presidente Daniel Ortega, Berenice Quesada busca dar un golpe de estado. No tiene por qué a querer decir a que venga nuevamente otro golpe de estado. Para el grupo opositor Unidad Nacional Azul y Blanco, las recientes acciones evidencian las intenciones del oficialismo de ahogar cualquier competencia a través del total control del poder electoral. No hay ninguna garantía de que se respete la voluntad popular, mucho menos de que se respeten los derechos civiles y políticos de la ciudadanía nicaragüense. Hasta el cierre de este informe, el Consejo Supremo Electoral no se ha pronunciado sobre el arresto domiciliario y tampoco sobre la petición de los simpatizantes del gobierno que demandan su univisión. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. Cientos de migrantes continúan haciendo el peligroso viaje a través del Mediterráneo desde África hasta las costas sur de España, entre ellos muchos menores no acompañados. Alfonso Beato nos tiene el informe desde Barcelona. Estos jóvenes africanos en la ciudad sureña de Jerez, de la frontera, vinieron a Europa soñando con un futuro mejor. Según la legislación española, los menores de 18 años tienen derecho a un permiso de residencia que les da acceso a la educación y a la vivienda. Tierno Dion es de Senegal y hace dos años se puso en contacto con un amigo que ya estaba en Marruecos y se preparó para hacer el viaje por el Mediterráneo. Nueva hora para llegar allí. Llegamos hasta el mar acá. Dentro del mar hay un salvamento que ha venido a rojo de nosotros. El partido de ultraderecha español Vox ha lanzado campañas en las que utiliza estadísticas de delincuencia para argumentar contra el gasto público en inmigrantes. El coordinador de Vox en Mataró, José Casado, habló con nosotros. Volvemos a lo mismo, tendrían que estar en sus países de orígenes y destinar recursos económicos, quizás destinar recursos económicos y menos en poder ayudarles allí. La Minsar llegó a España hace unos años, influenciado por los medios de comunicación. En las películas que hacen los europeos, los europeos no sacan la imagen de personas que están dormiendo en la calle en sus películas. Esos no lo hacen. Cuando hacen películas muestran coches muy caros, edificios, la vida de lujo, la Europa bonita. Para muchos migrantes, esta nueva vida está lejos de ser una realidad. No hay lujos ni coches caros, pero envían mensajes a casa diciendo que lo están haciendo bien porque no quieren preocupar a sus familias y tampoco quieren admitir el fracaso. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona. Al volver en el mundo al día, la historia de un bailarín colombiano quien a ritmo de salsa libera el alma de los presos en una ciudad de Colombia. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos, puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América. Andrés Castillo es un bailarín afrocolombiano de talla internacional. Ha danzado al lado de superestrellas como Jennifer López y Shakira. Este caleño decidió usar su talento para enseñar a los presos una forma de escapar de su encierro. Diva Lisette Cash tiene la historia. Yo me dije, yo algún día tengo que bailar con Jennifer López. ¿Cuándo? No sé, pero algún día. Y lo cumplió en el Super Bowl del 2020, también con Bad Bunny, J Balvin, Shakira y otros artistas famosos, gracias al ritmo que corre por su cuerpo y a la renombrada escuela de salsa colombiana Swing Latino, la cual le concede un gran privilegio. Representar nuestro barrio, nuestra carrera, nuestra ciudad, nuestro país y todo el continente latinoamericano. De origen muy pobre, Andrés no solo convirtió la salsa en su profesión, sino también en la manera de ayudar a otros. Además de frecuentar estadios y artistas famosos, Andrés pasa tiempo entre barrotes y celdas, enseñando salsa a presos en Cali, Colombia, a través del proyecto Salsa al Patio, en sus palabras, porque la salsa mueve montañas. Realmente mueve montañas. Y ver, tener evidencia de cómo la gente allá adentro dice, wow, hace años no escuchaba un disco como este. Este me recuerda cuando yo estaba con tal chica, ta, ta, ta. Cuando llegan a esos momentos a la gente se le olvida la rabia, se le olvida el motivo por qué está allá y se le olvida todo eso, solamente cambia. ¡Fuerza el Patio! ¡Si huele a cabra! Así, entre su empatía y pasos de baile, Andrés, con 28 años de edad, se prepara para una gira en París y Dubái con la Academia Swing Latino, que ha sido galardonada nueve veces como campeona mundial de salsa. Viva Lisette Cash, Voz de América, Washington. Y nos despedimos con el Chewy, The Gentleman Rescue Center, un refugio para animales vulnerables que creó una pareja de venezolanos en los suburbios de Caracas. Allí se han rehabilitado más de 40 perezosos, víctimas de ataques o lesiones, tras haber pasado por los bosques de la zona. Heidi Rodríguez, una de las fundadoras, sueña con convertir su iniciativa en un centro de investigaciones, cuyo referente es la NASA. Con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos.